El sistema financiero y la estructura de financiamiento de las empresas. Un papel fundamental para la estructura de financiamiento de las empresas cumplen los mercados financieros. Es difícil transferir fondos de una persona que no tiene ninguna oportunidad de inversión a una que sí la tiene. Son esenciales para promover la eficacia económica. Estructura de financiamiento. La estructura financiera de la empresa es la composición de los recursos financieros que la empresa ha captado o producido. La inversión está acompañada y al mismo tiempo condicionada por decisiones de financiamiento. Estas a su vez determinan la composición de capital entre deuda y recursos propios. Factores que influyen en la estructura financiera. Los factores que producen un impacto en la estructura financiera de una empresa son el riesgo financiero, pues es una medida que la entidad dependa de financiamiento por medio de deuda. El rendimiento requerido del capital accionario aumentará debido a que el financiamiento por medio de deuda incrementa el riesgo que corren los accionistas. Otro de los factores es la fiscalidad. El interés pagado por las deudas es deducible, lo cual disminuye el costo efectivo de las deudas. Si la tasa fiscal es baja, la deuda no se verá ventajosa. Y otro de los factores también se tiene a la flexibilidad financiera. Es la capacidad de obtener capital en términos razonables. Política de financiamiento. La política de financiamiento implica una elección entre el riesgo y el rendimiento esperado. Hay directivos financieros que prefieren trabajar con altos niveles de capitalización, aunque esto les conlleve a alcanzar un menor beneficio. Los mismos no tienen en cuenta que al utilizar la fuente de financiamiento ajeno para generar fondos propios, pueden invertir el capital propio en otros objetivos, además de proveer a la empresa de un ahorro fiscal. Como conclusiones tenemos, pues, el financiamiento es una alternativa de decisión en que las empresas recurren en ocasiones para aplicarlos en inversiones como una estrategia financiera. Por tal motivo, la alternativa de financiamiento debe ser analizada desde su origen. También se dice que las empresas deben analizar detalladamente las ventajas y desventajas de un financiamiento externo, así como para que se utilizara el recurso que se requiere. Los beneficios que le otorgará a la empresa, de tal manera que el financiamiento debe ser elegido de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa y la carga financiera que le implicará adquirirlo. Gracias por ver el video.